La diputada Javiera Morales informó que la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en primer trámite constitucional una ley que aumenta los estándares de seguridad para los buzos que se desempeñan en esta actividad. Hemos aprobado en primer trámite constitucional una norma, una ley muy importante para la región de Magallanes. Sabemos que la salmonicultura, la acuicultura tiene mucha presencia en nuestra región. No obstante, somos uno de los primeros países exportadores en el mundo del salmón con un producto de buena calidad, lamentablemente tenemos muy malas tasas de mortalidad de los buzos. Y es por eso que el año 2022, tras escuchar la lamentable noticia de Katherine Pérez, una magallánica, alguien de nuestra región que perdió la vida ejerciendo sus labores como buzo, es que presentamos un proyecto de resolución instando al gobierno de que aumentara los estándares de seguridad de esta actividad. El gobierno nos escuchó, presentó ese proyecto de ley que hoy día ya pasó su primer trámite en la Cámara de Diputados y Diputados, donde se levantan, se hacen más exigentes los estándares de seguridad, asegurando de alguna manera que en el futuro no tengamos que repetir estos espantosos accidentes con resultado de muerte. Un pequeño avance para la seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras de nuestra región. La ley busca garantizar mejores condiciones de seguridad para los buzos de la región, evitando así lamentables accidentes que han cobrado vidas en el pasado.